¿Y qué creen? ¿Va a pasar por arriba, cerca de México? Aquí estamos, somos el punto azul. ¿Por dónde va a pasar? Respecto a nosotros. ¿Hacia dónde buscarían la estación espacial? Hacia el oeste. ¿Hacia el oeste? ¿Hacia el oeste? ¿Noreste? ¿Hacia el norte? ¿Noreste? 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 Este, norte, noreste. ¿Hacia el noreste? Podrían buscar la estación espacial, pero no podríamos que veamos un cielo azul. Bueno, o gris o nublado. Porque es más brillante la luz del sol que la luz que refleja la estación espacial. Sin embargo, si alguien por ahí tiene un radio aficionado, un radio aficionado, podría comunicarse con los astronautas de la estación espacial. Decirles, ¡hi! Bueno, podrían decirle también, este, ¡achtung! Porque también hay un alemán. Como en el chiste de ahorita hay un norteamericano, un alemán o un ruso. Pues, falsa el mexicano. Entonces, estamos hablando de medir posiciones y medir posiciones nos permite encontrar cosas. Medir distancias, lógico, es entre posiciones. Entonces, por eso es importante medir. ¿Dónde está el bicho que está buscando? ¿Con biólogos? ¿Con biólogos? El bicho. ¿O a lo mejor está buscando un bicho en Marte? O sea, nexobiólogos o astrobiólogos. Entonces, para eso medimos, para poder conocer. Medimos longitudes, medimos masas, medimos tiempos. Entonces, ayer mencionamos las tres cantidades fundamentales. La longitude, cantidades fundamentales. La longitude es una de ellas. La unidad internacional de longitude es el metro. No solamente es un transporte colectivo de la Ciudad de México. Este no es anaranjado. El negro. Este es amarillo. Este es amarillo. Este es el electrómetro, ¿no? Es un medidor. La otra cantidad fundamental es el tiempo. Y el tiempo, la unidad de tiempo es el segundo. Y la tercera es la masa. La unidad de 100 kilogramos. La unidad internacional es el kilogramos. Múltiplo de. Podemos tener múltiplo de distancias. De hecho, lo que medimos aquí con este. Estas marcas que pinta en el pizarrón. Están a una distancia de 10 centímetros. 10 centímetros. De aquí a acá. Hay un metro. Esta sería la unidad de longitude. De la orilla del pizarrón. De la orilla superior del pizarrón. A esta línea de aquí. Es un metro. La unidad de longitude. Pero hay fracciones. Que estamos usando aquí. Que son, como ejemplo, los centímetros. Que son. Si esto es. La unidad es uno. El centímetro es. 0.01 metros. El segundo. Yo puedo medir. Tiempo en segundos. O en. Fracciones de segundos. Por ejemplo. Este. Tronómetro. Me da. Cuatro. Cinco divisiones. Entre dos líneas. Que marcan un segundo. Es decir. Me daría. Cinco divisiones. Tiempo en segundos. Pero vamos a darle. Deci segundos. De dos en dos. Doce deci segundos. Cuatro deci segundos. Tres deci segundos. ¿Haben escuchado esa subunidad? ¿El deci? Díganle, ¿dónde? Porque yo no. Es la primera vez que lo digo en mi vida. ¿Usted lo usó? Deci segundos. ¿Lo usó apenas en su página? No me acuerdo realmente. A lo mejor también es de Alzheimer. Sí. Era mi espacio. El mismo alemán. Las más comunes que usamos, por ejemplo, en biología. Son los milisegundos. En biología. Los procesos biológicos que normalmente estudiamos, cuando muy pequeños los intervalos de tiempo están en milisegundos, pueden estar todavía en tiempos más cortos, en fracciones más pequeñas de segundo, hablando por ejemplo de las reacciones bioquímicas, las cuales pueden estar incluso en nanosegundos o a centiposegundos. Pero eso ya es muy poco común el trabajo de la vida. A veces, de hecho, los tiempos biológicos que medimos, ni siquiera están en segundos. Un segundo es demasiado pequeño. Y entonces hablamos de, no hablamos de decasegundos, ni hectosegundos, sino de minutos, horas, días, semanas, meses. ¿Bien? Años. Décadas. Para el ciclo vital de una tortuga balapago serían ciclos. De un eucalipto también. Una huehuete también. Son ciclos los que viven los huevos. Masa. Para la masa. Necesitamos harina, agua. Es otra masa. No. La masa serían kilogramos. Las más comúnmente son los gramos, que era la antigua unidad. Esto sería un múltiplo. Digamos que cien metros son un hectómetro. Mil metros son un kilómetro. Es un múltiplo de unidad. Esta es una unidad. Esta es una fracción. Aquí las cosas son un poco raras, pero así son. ¿Bien? Y en biología es muy común que hablemos de miligramos. Muy común. Las cantidades de las sustancias biológicas con las que trabajamos frecuentemente traen miligramos o menores. De hecho llegamos a medir microgramos. Muchas veces trabajamos con estas cantidades. Microgramos. Ahora. Estas son las cantidades fundamentales. Y de estas cantidades fundamentales se derivan las cantidades. Los micrómetros. Sería. Cuando tenemos milímetros y micrómetros. Pero. A veces los sustituimos por los angstroms. Llegamos también a usar, por ejemplo, los nanómetros y manómetros. Vamos a hablar de esas cantidades a lo largo del curso. Les decía esto. Las cantidades fundamentales y de ellas, esas cantidades cambian. Por ejemplo, la longitud aquí estaba cambiando. Cuando las cantidades cambian. Cambian. Decimos que las cantidades son variables. Las son cantidades variables. Y todo cambia en el universo. Cambia la distancia entre objetos. Cambia la cantidad de materia en los objetos. Cambia el tiempo. Desde el universo. Se nos notan en los objetos, ¿no? Ya en mis arrugas de acá. O a ser muy sorbiente. Las patas de gallo. Los gallineros completos. Y a veces nos preguntamos de qué dependen estos cambios. Y entonces buscamos relaciones entre cantidades. Si depende de algo, quiere decir que hay unas relaciones entre las dos cantidades. Por ejemplo, el cambio de posición de esta estrella. Que esta estrella era de la Estación Espacial Internacional. Finalmente. Yo sabía que iba a pasar en ese momento por la Ciudad de México. Y iba a poder ver la lucecita. Porque usé este dispositivo. Entonces me salía a la calle. En esa ocasión ya no estaba yo dentro del Metrobús. Me salía a la calle. Y entonces me puse a buscarlo. Lo vi. Y como no llevaba más que el puro celular, no llevaba la cámara. Entonces era, apícale. Y luego, como estaba yo en media calle. Tenía que cuidar que no me atropellaran los carros. O eso también es que se muere todo. Tengo por ahí algunos videos donde están más. Está mejor. Es más apreciable el fenómeno del desplazamiento de la Estación Espacial. Por encima del cielo de la Ciudad de México. ¿Bien? Bueno. Entonces. ¿De qué depende la posición de la Estación Espacial? Pues depende en el momento en que la estoy viendo. Su distancia respecto a Cópita. Su distancia aparente. Su distancia respecto a Cópita es de millones de kilómetros. ¿Sí? La Cópita está mucho más separada del foco de la Tierra. Pero la distancia aparente, angular, digamos, sobre el tapiz, diría Azul, diría Timón. Va cambiando. Ya lo vimos. Va cambiando. ¿De qué depende esta distancia o esta longitud? Yo puedo suponer inicialmente a priori. Se me antoja creer que depende del mandato de Zeus. Tendría que demostrarlo. O quizás simplemente depende del tiempo. Y entonces tengo una relación, una relación entre variables o razón o proporción. ¿Cómo puedo estimar una proporción de la variable X entre la variable Y? Y es una proporción. Tantas X cada vez tantas. O por cada X cada vez tantas Y. ¿Bien? Yo puedo pensar que hay una relación entre estas. Yo puedo suponer que X es la longitud y T es el tiempo. La longitud o la distancia entre estos puntos cambia respecto al tiempo. Yo aquí lo que hice en esto, este sería el tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, tiempo 5. Tendría que ver si efectivamente estos cuadritos, estos puntitos los tomen en tiempos constantes. Y la distancia L es esta. Entonces yo podría hacer una relación gráfica entre... Voy a cambiar aquí a las piezas. Voy a quedar con nada más L y T. Y voy a poner T aquí y L acá. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal pongo a la variable. Yo supongo que una variable depende de la otra. Por lo tanto, una es dependiente. La de las cartas es independiente. Viva México. Viva la independencia de las variables. Viva las variables que nos dieron patria y libertad. ¿Bien? Entonces también cambia. Cambia de la patria y la libertad. Bueno, entonces, la variable que está en el eje horizontal sería la variable... La de negra Hidalgo. Independiente. Que por cierto, Hidalgo no buscaba la independencia. Fue Morelos el primero en pensar en independicémonos de los españoles. Y L, el eje vertical, sería la variable dependiente. ¿Correcto? Sí, es correcto. Pues yo no sé. Vamos a ver. Esta es la variable que depende de esta variable que viene dependiente. La longitud depende del tiempo. Para poder afirmarlo, debo averiguar la forma de este trazo o de esas relaciones de dos cantidades o N cantidades. Entonces, esta es una función. Hay una función matemática que me define la relación entre las dos variables, si efectivamente están relacionadas. Si no, no habrá una función. Ya, y ver la función le permitirá entonces conocer cómo es el fenómeno. Cómo cambia ese respecto a mí. Y hay varias formas en las que podría tener este trazo. Varias formas en las que podría cambiar. Podría cambiar así. Podría cambiar así. Ahí. Podría cambiar así. Hay que hacer el experimento. Así es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a tratar de contestar preguntas que quizás se hicieron otros filósofos en la antigüedad. Filósofos y matemáticos. ¿Qué estudiaban ángulos, distancias, estrellas, como Galileo? Galileo vivió en una época en la cual todavía muchas personas suponían que los objetos se comportaban diferente. Casi era por caprichos divinos. Los objetos, quiero buscar diferencias de montones. Este que no, no es cierto. Tengo aquí. ¿Tendrán masas o cantidades de material distintas este tacón y esta pelota? A ver. ¿Es más pesada que la pelota? Es más, préstame una hoja de partidas que me dieron para los nombres. ¿Esta es de los nombres? Sí. ¿Sí? Ok. Puedo usar este. Además, es relativamente pequeño. ¿Cuál pesa más? La pelota pesa más que la hoja de papel. ¿O es más? Voy a tratar de usar dos hojas. Voy a usar otra hoja en un momento. Y voy a buscar que sean lo más parecidas posibles. Por ejemplo, estas dos se parecen mucho en el tamaño. En la forma, quizá en la cantidad de papel. Voy a quedarme con esta pelota. Todavía en tiempos de Galileo, algunos filósofos, de hecho casi todos los filósofos, seguían creyendo fielmente lo que había dicho Aristóteles, que los objetos con mayor cantidad de materia o masa, los más masivos, caían primero o antes, cuando los dejábamos caer, que los más ligeros. Efectivamente, esta pelota, no importa de qué altura la deje caer, cae antes que la hoja de papel. Galileo, por algunas observaciones que había hecho, tenía dudas. A ver, si tengo estas dos hojas de papel, creo que son parecidas. A ver, las dejo caer, las dos hojas. ¿Cayeron igual? Pero una estaba diferente. Estaba en la posición de diferentes, cayó primero esta, y luego esta. Y una estaba horizontal y la otra estaba vertical. Bueno, tengo una idea. Aún no se sigue para los nombres que están aquí. Para material experimental. Fíjense, la voy a poner vertical y esta sí hecha bolita. Como la pelota de goma. Es una pelota de goma que sigue para jugar squash. Algunos dicen pelota de squash, pero uno es de squash. Es de goma. Os voy a dejar que, entonces, ya vimos cómo caía la hoja después que la pelota. A lo mejor es por la posición que tenía yo acá, ¿verdad? Si la pongo al lado derecho, no me queda más rápido. La hoja, vamos a ver. Depende de la posición del espacio. No. No le pide la posición del espacio. Tomemos esta. Tú que estás más cerca, ¿qué viste? Cayeron igual. Cayeron juntas. Al mismo tiempo. Tardaba ningún tiempo en recorrer la distancia. Y entonces, si comparo ahora a las dos hojas que tienen, caen la misma cantidad de materia. Voy a poner así. Más evidente. Parece que hay algo que va deteniendo a la hoja. Incluso aunque le cambie de posición debido a su forma y constitución de materia, bla, bla, bla. Cuando cambié la forma, casi cayó junto con la hoja de papel hecha bonita. Bueno, entonces, la primera conclusión es que no importa cuál sea la masa. Tengo aquí un tapón de plumón que tiene menos masa, dijiste, que la pelota. Y ambos caen igual. Entonces, parece que Aristóteles, que nada más contemplaba la naturaleza, no la manipulaba. Quizás en sus observaciones cotidianas no notaba esta característica. Y veía que las hojas de los árboles, las plumas de las aves, las telas con las que vestía la gente, los griegos, cuando gravitaban, gravitar es caer, cuando gravitaban, gravitaban más despacio que, por ejemplo, una roca o que una columna de un templo que se cayó en Grecia, hay sismos en Grecia, o una persona que tropezó y gravitó. Era más grave la gravitación, era más grave la gravedad para una persona que para un objeto ligero. Eso es lo que decía Aristóteles, que los objetos masivos caían más rápido que los objetos ligeros. Lo que encuentra Galileo es que no, es así, que todos los objetos, sin importar la cantidad de materia o su masa, gravitan igual. E incluso, lo midió. Hay un mito, ¿sí? Hay un mito, es una especie como de mito urbano, que afirma que la pila se está agotando, que afirma que Galileo hizo el experimento, que hice yo, en la torre de Pisa. es mito porque no lo escribió Galileo, eso está anotado en un cuaderno, el cual es que redactó, escribió su último secretario, el cual llegó a trabajar con Galileo una vez que Galileo ya estaba en prisión perpetua, en su finca, por la pena que le había dedicado, le había declarado el tribunal del santo oficio. en la doctrina de Arfe le llaman ahora. Entonces, es muy poco probable que Galileo hubiera hecho esto para verificar su hipótesis de que los objetos caen igual, sin importar su masa. Es más, lo hubieran acusado de vándalo, lo hubieran mandado a un policía como me llegó el policía a mí en la estación de Metropolitza. En realidad, lo que hizo Galileo fue, y vamos a dejarle esto aquí, para pasar a la actividad, lo que hizo fue usar lo que él llamó un plano inclinado, un plano inclinado no más que una superficie plana, no horizontal ni vertical, sino con una inclinación diferente, diferencial, que además él estuvo cambiando la inclinación o la pendiente le llamamos, en la gráfica le llamamos la pendiente de la inclinación de ese plano en el cual dejaba rodar objetos de diferentes masas. Y todavía no habiendo relojes formalmente, usando aparentemente campanillas que sonaban y hacían ritmos distintos dependiendo de cómo rodaban, cómo caían, se dio cuenta que no solamente los objetos caían todos igual, sino que no, si granicaba el tiempo contra la altitud, la caída era muy interesante y es la que van a reconstruir ustedes. Porque afortunadamente no tenemos aquí planos inclinados, podríamos hacerlos con un trabajo posible, eso actualmente, aunque parezca increíble, más difícil ahorita conseguir un plano inclinado, no sé si lo tienen en las papelerías, que una videocámara. Galileo no tenía teléfono celular con cámara, él tenía un tamagochi, así que él ni siquiera tenía teléfono, ni eso de lata con hilito. Entonces, lo que, el instrumento de Galileo fue plano inclinado, ustedes van a aprovechar, espero que al menos un niño de cada equipo tenga un teléfono celular con cámara y un tamagochi para poder registrar. Hagan bolitas de papel, de preferencia papel de color para que se pueda ver contra el fondo blanco de pizarro. Si no pueden, tomen algún color y no, no algo y títenlo con alguna cara y hagan la bola. La hoja no ven, se llaman. van a grabar la caída de las hojas. Después de esta actividad, les voy a dar nada más una última información de la hoja. ¿Cuántas? Fueron que vamos a arreglar la sesión de hoy y empezaremos a entender cómo cambian las cosas. Que fue la primera que he preguntado que formalmente dio lugar a lo que actualmente llamamos física o física experimental. Y que fue uno de los primeros pasos que dimos los humanos en los últimos cientos de años para llegar a la ciencia moderna. a partir tanto de la ciencia antigua como la desarrollada a partir de la ciencia antigua. ¿Cuántos colores? Nada más una o dos con una bolita de papel que hagan sería suficiente. Van a medir entonces la caída caída libre de un objeto que no se ha retenido por esa corriente por esa cosa que está aquí que sabemos que se la hay. ¿Bien? Eso es lo que vamos a ver. Va a ser un otro objeto. Ya vimos que los objetos de más escritas caen igual. Pero vamos ahora a medirlo con cualquier objeto una bolita que se lo vimos cae muy bien. Y la podemos registrar con una cámara de video común y corriente de las que tenemos en alguno creo que no. Se volve a pasar. Gracias.